hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy en este vídeo vamos a ver cómo conseguir algunos juegos gratis seguramente habréis estado en muchas páginas en las que os prometían juegos puntos dinero cosas gratis y seguramente el 99% de esas páginas que habéis ido son fake son falsas y no sirven más que para perder el tiempo pues bien hoy os traigo una página que si funciona que es buena en la que podéis conseguir juegos de steam incluso en minecraft eso sí nos lo van a dar gratis del todo vais a tener que esforzaros un poco pero es bastante sencillo conseguir puntos consiguiendo en esta página puntos obtendremos juegos y cosas de steam como cartas objetos etcétera esta página como veis en el título se llama tremor games os voy a dejar el enlace de abajo con mi referencia para que entre todos nos ayudemos un poco más y lo dicho os voy a explicar cómo conseguir puntos en esta página así que vamos a ello bueno pues ya estamos en la página de tremor games lo primero que tendréis que hacer es crearos una cuenta de usuario siguiendo el link que os dejo en la descripción y loguear os una logueados entráis en esta página yo llevo en esta página poco tiempo la verdad es que es una pena que no me haya enterado antes porque hubiese conseguido más puntos llevo apenas mes y medio poco más y ya tengo cuatro mil quinientos veintitrés puntos coins le llaman o monedas estas monedas luego se canjean por por premios por juegos y cosas así entonces primero os voy a explicar cómo conseguir esos coins cada día que os logueis vais a recibir un coin y a medida que estéis más tiempo registrados vais a recibir más point más coins yo llevo un mes mes y medio casi dos entonces simplemente por lo que arme fijaros simplemente por lo que arme me dan dos coin antes me daban uno y ahora pues como llevo mira tengo 63 días un par de meses como yo llevo un par de meses me dan dos puntos dos coin si lleváis un mes os darán uno y así irá sumando eso sin hacer nada simplemente por lograros lógicamente un punto dos puntos es muy poco pero bueno como vamos a conseguir más pues vamos a la pestaña de get coin y aquí tenemos un montón de posibilidades para conseguir puntos todo esto que veis por aquí son anunciantes diferentes empresas de anuncios y debajo tenéis los puntos que ofrecen por hacer ciertas tareas las más sencillas vamos a ir por las más sencillas a más complicadas son por ejemplo en supersonic si vamos a vídeo tenemos cuatro vídeos que por cada vídeo que veamos nos va a dar un coin vamos a poner este vídeo por ejemplo aquí y mientras vemos este vídeo fijaros yo tengo 4523 de acuerdo vamos a dejar ese vídeo viéndolo muchas veces incluso antes de ver el vídeo nos dan el punto vamos a esperar a que termine aunque no hace falta que veamos sólo uno podemos ver los cuatro de golpe vale entonces esto que supone cuatro puntos y además un extra por la primera tarea que completemos al día nos regalan cinco puntos más cinco coin es decir yo voy a recibir cuatro coins más 59 de acuerdo con lo cual si vamos actualizando esto vemos que ya está sumando van a terminar todos los vídeos no todavía me queda este vídeo y ya tengo cuatro mil quinientos treinta y dos que ha pasado aquí bien aquí está el coin que me han dado por lo que arme por completar un vídeo mandado un coin y por ser la primera tarea que completo en el día me dan cinco más y luego los otros tres vídeos en total nueve más de acuerdo pues así hemos conseguido en nueve coins más otros dos por lograr nos qué más podemos hacer ya veis que aquí hay un montón de tareas que podemos ir haciendo unas dan más puntos otras dan menos pero tenemos que tener cuidado esto ya es cosa personal normalmente los que son muchos puntos suelen ser páginas en las que tienes que registrarte o tienes que meter el número de teléfono para que te manden cosas y eso bueno a mí no me gusta demasiado pero hay otras que simplemente registrándote en alguna página te dan los puntos y eso pues bueno puede estar bien y ya veis que hay un montón de empresas que nos ofrecen anuncios y cosas similares y también nos ofrecen puntos por instalar programas y juegos en los móviles etcétera ya veis que aquí hay un montón de empresas fijaros aquí tengo más vídeos de dos coin cada uno puede ser que en algún momento algún vídeo falle o que haya algún problema pero normalmente van bien vale entonces llevo 4.532 ahora este vídeo sí que hay que esperar a que termine bueno yo lo veré luego lo veré luego para no estar aquí esperando si lo canceló no no me dan y bueno ya veis que hay un montón de empresas que nos ofrecen vídeos anuncios y muchas cosas más qué cosas podemos hacer por ejemplo si vamos a a la sección de aplicaciones para móviles lo que tenemos son puntos por instalarnos estos programas que nos dicen aquí por ejemplo si me instalo en mi móvil android este programa leer muy bien lo que pone aquí abajo nos pone tremor coin se otorga cuando se instala y corre a la aplicación en tu dispositivo android oferta es reportada con 15 minutos de retraso quiere decir que tienes que ir a tu android instalarlo y abrirlo normalmente lo que se hace es mandarlo a un correo te abres el correo en tu móvil y lo instalas pero yo para esto tengo un truco y en vez de instalarlo en el móvil hay programas que necesitan que sea móvil pero hay otros que no en vez de instalarlo en el móvil lo instalo en el blue stack que es como un emulador de android hice un vídeo hace tiempo si queréis lo podéis ver os lo dejaré en la descripción también el blue stack os permite emular un android de forma que todo esto lo podéis instalar en el blue stack y así no lo metéis en vuestro móvil de acuerdo y ya veis pues simplemente esto suelen ser buenas ofertas porque simplemente por instalarte un juego un juego de android normal pues te dan en este caso 92 puntos por instalar te este programa 158 entonces así puedes conseguir muchísimos puntos hay otros que te dan muchísimos puntos 1800 por ejemplo este pero ojo porque este hay que instalarlo pero si leéis aquí bien hay que comprar algún objeto dentro del juego sabéis que hay juegos que dentro del juego te permite comprar cosas y demás este hay que hacer algo de eso con lo cual yo este no lo suelo hacer pero si vosotros queréis son muchísimos puntos muchos 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 coin tremor coin hay para android para ipad ya ves que para ipad si pinchamos aquí en ipad nos salen juegos diferentes juegos y programas en este caso ya hay que instalarlo en el ipad porque no que yo sepa no hay un emulador de ios pero bueno son programas que te los instalas los abres y listo te dan los puntos y para iphone lo mismo para iphone sale aquí algún programa más y fijaros la cantidad de puntos que podemos conseguir ya os digo estos que son muchos puntos ojo porque exigen comprar algo dentro del juego y así pues ya veis vídeos luego en gratis por ejemplo en este en gratis te dan puntos pues por registrarte en ciertas páginas por ejemplo por ejemplo h&s te da 17 coins cuando te registres en su página un registro válido y en 15 minutos te dan los 17 coins pues ya veis haciendo estas cosas conseguiréis un montón de coins ya veis que hay muchísimas muchísimas ofertas y eso que estoy en un en un anunciante super sonic si vamos a otras pues tenemos otro tanto aquí lo mismo nos podemos instalar estos juegos y nos dan puntos hay otros que se juegan en en la propia en el propio navegador en página igual tienes que jugar 15 minutos y te dan los puntos o sea hay muchísimas muchísimas posibilidades de conseguir los coins fijaros pues super rewards pues aquí tiene encuestas no de momento no tiene nada los vídeos tareas hay algunos que tienen más otros tienen menos vale por ejemplo este te da 204 puntos y lo que tendrás que hacer me imagino es que ir a su página o registrarte o algo pinchamos aquí si habrá que registrarse simplemente y nos dan los coins no voy a ir haciendo estas cosas porque tardaría mucho pero podéis ir probando os registráis y conseguís fijaros se puede conseguir muchísimos puntos en páginas en las que os pidan el móvil y cosas así yo en esas no no lo haría pero eso ya cada uno es libre vamos con otro anunciante fijaros aquí también bueno fijaros este 11.000 coins pero seguro que exige algo a cambio que será como hacer alguna compra o algo parecido eso ya os digo que es a gusto vuestro vale aquí en gratis a ver pues esto suelen ser a veces encuestas por favor completa toda la encuesta para obtener tu recompensa vale aquí bueno luego tienes que valer para esa encuesta pero si vales para esa encuesta y la haces pues 440 coins que es una pasada juegos que se instalan en móviles etcétera o por ejemplo este seguramente es un juego que hay que jugarlo por web y que nos dice que tenemos que jugar durante dos minutos y supuestamente al jugar en dos minutos nos darían los coins que se me han escondido por ahí y hay juegos por web que simplemente por jugar unos minutos también te dan los coins yo por no perder tiempo ahora voy a pasar un poco de esto y pues así vais completando todas las tareas y si tenéis tiempo yo como no he tenido mucho tiempo no he podido pegarme mucho con ello pero bueno si lo hacéis ya veis que podéis conseguir un montón de coins aquí tenemos otro juego por jugar dos minutos este será por web también también otro por jugar por web te da puntos etcétera hay muchísimos 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 anuncios juegos etcétera también hay programas para instalar en el ordenador estos son para móviles había había alguno de ellos no me acuerdo ahora cuál que también también tenía programas para instalar en el ordenador estos son juegos de móviles pues bien en esos que te dicen que por instalar un programa de ordenador te dan coins yo lo que suelo hacer también es un truco y es utilizar una máquina virtual un xp o otro windows 7 o lo que sea uno que sea virtual e instalar ahí pues toda esa mierdilla y así consigo los puntos y mi ordenador principal pues no lo saturo es otra posibilidad hay algunos anunciantes que igual en este momento no tiene nada pero bueno ya veis que hay infinidad de de cosas que puedes hacer por coins hay muchísimas 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 vale entonces esta es la forma principal de conseguir coins en en Tremor Games bueno fijaros es que hay hay muchísimo vale todo eso que que vayáis haciendo pues se irá sumando en en los puntos que aquí se llaman coins a los que son referidos pues la ventaja que que tienes que le dan algún coin más al que te ha referido es decir si os apuntáis con mi número de referido pues a mí me darán algún punto más por vosotros pero al final pues bueno todos ganamos así no hay ninguna pérdida y esto sería una de las formas en GetCoin ir viendo todos los anuncios esto sería una forma de ganar coins pero no es la única hay muchas más en la página principal aquí en este cuadrito de aquí vemos las formas que tenemos de ganar Tremor Coins completando ofertas jugando juegos de Tremor Games que ahora lo veremos viendo vídeos completando tareas referenciando amigos logueándote todos los días y también se puede tradear se puede comerciar objetos y cosas de de Steam cartas y cosas parecidas se pueden comerciar cartas de Steam con Tremor Games y así también consigues puntos vamos a ver la segunda parte que son juegos de Tremor Games que también te dan puntos por jugar son jueguecillos de de tipo de los que van en navegador en web y que por cumplir ciertas tareas en esos juegos consigues puntos por ejemplo no sé voy a conseguir voy a abrir uno que no había jugado por jugar alguno da igual cualquiera y cuando vas a abrir este juego te dice cómo consigue Tremor Coins de acuerdo en este juego en nivel fácil consigues 5 coins haciendo alguna tarea que ahora veremos completando 3 tareas 3 quests nos dan los 5 puntos cuando el personaje llega a nivel 2 nos dan otros 5 cuando matamos 100 enemigos nos dan 10 coins cuando completamos 8 misiones nos dan 15 etcétera es decir vamos como completando misiones y nos dan puntos nos dan coins por completar estas misiones a ver la más sencilla 5 tengo que completar 3 tareas o sea 3 3 quests bueno ya veis que son jueguecillos de web muy graciosos a ver lo voy a lo voy a quitar porque bueno no voy a perder más tiempo en enseñaros esto pero ya veis que cumpliendo tareas o objetivos en los juegos de de Tremor también nos dan puntos de acuerdo este ya lo completé en su día y ya veis que a medida que vas completando te dan puntos yo conseguí hasta aquí y me dieron 10 puntos aquí otros 5 aquí otros 5 aquí si completo si lo completo de otra manera me daban aquí más puntos bueno pues de esta manera vamos consiguiendo los 3 more coins y ahora os voy a enseñar un apartado que se llama giveaway que lo que son son sorteos que también nos pueden dar coins y también sortean juegos nos sortean juegos de steam que para entrar tienes que cumplir un par de condiciones primero cumplir la condición que te pone aquí que es tener tantos puntos y segundo que no esté lleno entre toda la gente que entra en estos sorteos aquí por ejemplo hay 400 pues de entre los 400 pues sortea el solar flux que es un juego de steam en este pide muchos puntos serán 15.000 pero en este piden 10 en este 7 en este 5 en este 3000 en este podría haber participado solo que no llega a tiempo y pues podría entrar en el sorteo de 5000 puntos también es otra forma de conseguir juegos y puntos y bueno simplemente entrar a la página sacarle jugo a la página sacar coins por todas partes y cuando tengáis muchos coins muchas monedas ya os digo cuesta un poco no os van a regalar los juegos así por la cara cuesta un poco pero si tiene recompensa y para conseguir los juegos vamos a las recompensas de tremor que es aquí y aquí es donde vais a canjear vais a canjear vuestros coins por juegos de verdad todo esto que hay por aquí lo podéis conseguir con puntos por ejemplo el Saint Road de Thier estaba a 4500 coins este yo tengo 4532 lo podría coger yo como ya lo tengo no lo voy a coger pero lo podría comprar y tendría este juego gratis para mí por ejemplo si vamos a PC Games y vamos a poner este del más caro al más barato vemos los juegos que hay por aquí que podemos conseguir fijaros Minecraft cuesta muchísimos puntos 22500 pero si haciendo todas las tareas y dedicándole tiempo conseguimos los 22000 puntos podemos obtener el Minecraft original para nosotros también está el Shadow of Mordor por 33000 Dice Divinity etcétera estos son los juegos más caros el opuesto de más caros a más baratos pero fijaros la cantidad de juegos que podéis conseguir con simplemente ver anuncios o hacer alguna tarea yo tengo 4500 si venimos aquí a esta pestaña más o menos he acertado porque de 4495 hacia abajo de aquí con los puntos que yo tengo podría conseguir cualquiera de estos juegos el Dice Space 2 Assassin's Creed Arma 2 Dragon Age bueno ya veis una cantidad de juegos que no cuestan tampoco tantos coins la amnesia de acuerdo yo no he tenido mucho tiempo pero vosotros si tenéis tiempo dedicarle tiempo a hacer todas las tareas que podáis y conseguir coins ver todos los vídeos una y otra vez y al final obtendréis bastantes coins y con eso tenéis premio seguro así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo si queréis registraros en la página os dejo mi link de referido y así pues me echáis una mano y a ver si entre todos conseguimos buenos juegos de acuerdo a ver he visto aquí otro anuncio repetido aquí me tiene que sumar un punto ya me ha sumado ahí está bueno aquí lo hemos hecho en plan rápido poco a poco pero vosotros si hacéis todas las tareas conseguiréis muchísimos puntos luego también hay otro tipo de tarea puedes hacer amigos si consigues x amigos también te dan puntos o trofeos o experiencia bueno hay muchas hay muchas cosas aquí en Tremorheims y nada lo dejamos aquí espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis si queréis conseguir juegos gratis registraros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós yo también